Dice una disolución de ácido nítrico 15 molar tiene una densidad de 1,40 gramos por mililitro y se calcula la concentración de hecha disolución en tanto por ciento en masa por favor tanto por ciento en masa que es la masa de disolución por cien pues aquí viene lo que a ti se te escapa que yo como quiero transformar una medida de la concentración a otra puedo coger el volumen que me dé la gana y yo digo pues yo voy a coger un litro ¿por qué? porque yo lo valgo ¿qué pasa? un litro son mil mililitros entonces la masa de la disolución es la densidad por el volumen que es 1,40 por mil que son 1.400 gramos esa es la masa de la disolución ¿vale? la concentración una medida de la cantidad de soluto que es la cantidad de solvente entonces yo puedo decir en disolución entonces yo puedo decir que la disolución tiene el volumen que me dé la gana porque voy a transformar de uno en otro de medida de la concentración ahora en 1.400 gramos de disolución ¿cuántos gramos de ácido nítrico hay? pues como me dicen que es 15 molar y la molaridad es el número de moles partido el volumen en litro y como yo he dicho porque yo lo valgo que el volumen en litro es 1 el número de moles es 15 por 1 tengo 15 moles de ácido nítrico pero como me piden porcentaje en peso tengo que calcular los gramos de ácido nítrico que tengo el ácido nítrico tiene de peso molecular hidrógeno 1 nitrógeno 14 14 14 más 1 más 16 por 3 63 entonces la masa en gramos de soluto como el número de moles es la masa en gramos de soluto partido el peso molecular la masa en gramos será el número de moles 15 por el peso molecular que es 63 y esto da 945 gramos entonces ya tengo la masa de soluto que es 945 y la masa de la disolución que es 1400 67,5% es que como yo lo veo tú no sabes lo que estás haciendo yo creo que tú no comprendes el concepto de concentración todavía ni la fórmula ni lo que implica cada fórmula entonces así no lo puedes hacer dice el volumen de la misma que debe tomarse para preparar 10 litros de solución 0,05 molar eso está bien vale porque te lo sabes de memoria